Vale Cuando hay hambre y lemon Cuando hay hambre y lemon, eso es tradición de este canal Te acostumbrarás tarde o temprano de que cuando hay hambre y lemon Entonces cuando hay sed hay bocata No, a ver, yo he comido en la cocina Y entonces luego me he traído la lentita de limón Eh, lo siento Coño Sé que os he fallado Pero esto funciona así Claro O sea, se come en la cocina Por eso de no manchar Cosas que lo... ¿Eh? ¿Qué? Pues no manchar Cuatro ¿Y cuál es el cuarto? ¿A qué hora es el cuarto? Vale, vale, vale Me agrada Ahora Once, quince, dieciocho, veintiuno Vale No, pues no Porque ahí nos encuestramos mutuamente Ahí no... Por la noche no se trabaja Que suficiente hacemos A lo largo de todo el día, la verdad No, pues no, pues no Hombre, por dios no, por dios no O sea... Travesuras por dios no Hombre, no trabajar es una travesura En verdad Depende de la persona O si trabajas para alguien No trabajar es una travesura Y si te digo que yo ya me he perdido No sé de qué estás hablando No, que ya hay mucho sueño A esa hora A mí... Yo soy como una persona mayor Claro... A mí me trastocas un poco el sueño Y yo ya estoy... A mí me trastocas yap A mí me trastocas un poco el sueño A mí me trastocas un poco el sueño ¿Puede ser esto una conversación más surrealista, a tal punto de que yo ya no sé de qué estamos hablando? ¿Para dónde tengo que ir? Para allá. Exactamente. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Baja! No me jodas. ¿Pero qué le pasa a tu teclado? ¿A qué estás jugando? ¿Está por curiosidad? ¡Rinco, rico ese juego! ¿Y qué tal? Hombre, un lavado de cara siempre sienta bien. La verdad, porque sienta bien. Dejame ir al aire. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es eso? ¿Quién me está atacando? ¡A que tal, dones! Jairo, ¿no necesitarás la ayuda de una mercenaria? Yo antes era más de lo que ves. La guerra nos ha tratado muy mal a mi familia y a mí. Ahora tengo que mendigar. Pues es guapete. ¿Qué quieres exactamente? ¿Dragmas? Sí, pero no los tuyos. Esos espartanos malnacidos que me expulsaron a estas tierras desoladas y que se quedaron con mis dragmas. Quiero que paguen y que sangren. ¿Y quieres que se lo quite a los espartanos? Sí, eso es. Esto es nuevo viejo, nuevo viejo, nuevo viejo, nuevo viejo. Métete allí con lo hombre. Te ayudaré. No, no, no le salgo. Por los dioses, gracias. ¿Puedes dejarme esto a mí? Tendría, tendría futuro. Tendría futuro. Ahora, aprovechando que se ha quedado pobre, en verdad tiene poco que quitarse. Así que, a tope. ¿Sabes? Los mercenarios no pintan nada por aquí. ¡No pintan nada por aquí! ¡Mierda! ¿Qué? Tendría que mirar qué era. ¡Ale! Lo... Por aquí. Estamos con el 100%. Vamos a hacer todo esto y si te refieres en principales, como puedes ver... ¿Dónde era? Aquí, principales ninguna. Esparta, por Esparta. ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Esta es tu última pelea! ¡Gracias! Vale Gracias por el reíto Se agradece Llamamos el dinero del tío Una recompensa ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te cuentas? Ahí Vamos Vale A ver ¿Querés dejar de dormir? No lo has conseguido Hombre No lo sabes tú No es mucho Pero acepta esto Como agradecimiento Gracias No es mucho Me da 1600 1600 Es bastante Quiero decir Sí, no, no Si pillarle Le vas a pillar Porque el pobre Entre Entre que está Liadísimo Y sus cosas Puede estar Más bien poquito Sí, sí, sí Sí, lo sé Lo sé Ah, vale Habla Perdón Casi te mato Tú eres Tú eres Quien dejó El mensaje En el tablón ¿Qué te ocurre? Los espartanos Nos han hecho Una oposición Incansable Pero he averiguado Su secreto Disciplina estricta Y mucho entronamiento El caldo negro Esa sopa de sangre Es repugnante Pero les da Una energía infinita Ah, bueno, claro De la época del rol Hasta la época del rol Los has descubierto Sus guerreros Toman pezuñas de cerdo Hervidas en sangre Y vinagre Por eso están Tan motivados En el campamento Espartano Que nos está atacando Han hecho tanta sopa Que casi puede olerse Desde aquí Tienen una buena reserva ¿Una reserva? Lo que oyes Pero también Han contratado A un mercenario Para que les traiga Más ingredientes Un plan retorcido Y quieres que destruya Todas las provisiones Lo has entendido Enseguida ¿Y bien? Me ocuparé de ello ¡Ja! ¡Una gran guerrera! Volveré en cuanto Me haya ocupado de todo Vale A ver A ver A ver si encuentro A ver si encuentro Alguien tío Que sepa De Pfizer Vale Porque Bueno creo que De hecho hay otro Que va como El culo No sé por qué Será mejor que te quedes Allí Esta zona estará bien defendida De verdad El otro día El otro día Pasen antes De verdad ¡Eh tú! ¡Ni un paso! ¡Ahora tengo que morir! ¡Tu cuerpo a los muertos! ¡No! Nunca me irá a cobrar No a ver Por Bueno A ella En teoría Le va bien Por lo que es Escuchado De De un colega Nuestro En plan En común Le ha pasado Más gente Pero Pero Que hay gente Roleando Que yo sepa No tiene sentido ¿Sabes? No No pero Que la han actualizado Que no No es eso Ahora es totalmente distinto Tienes mi agradecimiento Has cumplido con Creces tu parte del trato Ahora me toca Cumplir la mía Un placer ayudar Que no Que no No lo estás entendiendo Escúchame cuando hablo Coño Que ese no es el problema Que no va Que va lagueado A mí Y a Gente Pero que no a todos O sea Es distinto Por eso digo Por eso digo No es el mismo No es que vaya mal Concretamente Y no me tendría que ir mal Mi gráfica Mi equivalencia Es una 3060 No tiene que ir mal ¿En qué podría ayudarte hoy? Por todos los dioses Casi me atrapan los lobos esta vez O si les pique un cuervo A este paso No llegaré a la ciudad ¿Qué asuntos te llevan a la ciudad? Tengo unas hierbas del campo Para vendérselas a un médico de aquí Está todo arreglado Y sería una entrega sencilla Si no me estuviesen atacando A cada paso que doy Así que quieres que se lo entregue al médico Que los dioses tengan piedad de mí Ese es mi deseo Me ocuparé de ello Ah Qué alivio Que los dioses te guíen Vale Pero el tema es ese Que a ver si encontrase a alguien Que actualmente Este por 5M A ver si me puede echar un cable Aunque sea para saber Qué es lo que pasa Un hombre dijo que era para ti Justo a tiempo mis tíos Te lo pagaré Tiene toda la cara de buena gente de todo No 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 Asegúrate, o sea, la gráfica que tienen que tener es o una Radeon 6600 o una 3060 como mínimo. Para tampoco perder mucho tiempo. No, 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 no. Tirando a potente no. O 3060 superior o me da igual. Es que se conoce que el problema es ese. Nadie lo recuerda. Cuando llegue tu hora, ¿crees que merecerás el título de heroína, mis tíos? Me enterrarán en una de esas fosas anónimas. Lo dudo. Me han llegado rumores, mis tíos, de tus triunfos y proezas. Son impresionantes, si es que son ciertos. Depende de lo que hayas oído. He oído de todo. Que vas por ahí corriendo aventuras. Que a veces eres mitad bestia o mitad diosa. Pero que siempre portas un águila. Campeona de la batalla de las cien manos. Dime, ¿qué hay de cierto en eso? Los rumores tienen algo de cierto. Pero suelen ser fantasías. Buena respuesta. Me da igual si los rumores son ciertos. Veo que eres especial. Que puedes ser grande. Puedes convertirte en una heroína de verdad. Soy Alcmeon. Casandra. Casandra, si de verdad quieres vivir para convertirte en una heroína de la arena y ganar riquezas inconmensurables, tendrás que luchar en la mía. Parece interesante. Bien. Coge mi barco y ve hacia el naufragio de la costa de Pezca, en la entrada del valle. Allí encontrarás el acceso a la arena y a Escura, que entrena a mis luchadores. Si él ve lo que yo veo en ti, creo que se emocionará bastante. Vale. Pero el caso es ese. Que por lo que sea, eh... Es como que se... se ha roto. Osea, no se que ha pasado, pero se ha roto. Vale, aquí solamente hay una cosa. Parece. ¿En qué estoy pensando? Este bote no lleva de problema. Los naufragios deberían llevarme a la arena. Necesitas sí o sí Faizem O sea, Faizem es Nunca has tenido el SAM Para El múltiple El múltiplo jugador del San Andreas Es exactamente lo mismo Ah, pues Pues entonces no tengo como Bueno, pues Es como jugar algo en Steam Necesitas Steam para jugar algo En la biblioteca de Steam Pues es lo mismo Solo que los servidores se podría decir Que son los juegos Y Faizem es Steam ¿Has oído eso? Yo solo oigo el viento Ah, exacto Nada Claro Me dicen que al público se lo podía oír desde aquí No había modo de saciar su sed ¿Sed? ¿De qué? De combates en la arena La vida y la muerte en su forma más pura Amor, odio, gloria y ruina El público devoraba todo aquello El público devoraba todo aquello Me llamo Escura Casandra Encontré una nota que mencionaba este lugar ¿Y a ti? Se pedían luchadores de todo el mundo helénico Los muros ya no tiemblan Porque no quedan héroes de la arena A los espectadores les dan igual los auténticos guerreros Solo quieren sangre Pero tú, mis dios Podrías hacer que se interesaran Y ganar riquezas inconmensurables Por supuesto, si lucharas y ganaras Quizá pueda volver a hacer temblar los muros de la arena Bien Háblame de los demás luchadores Como nueva aspirante Tienes derecho a elegir rival Aquí no hay esclavos Ni delincuentes desventurados Solo guerreros con ganas de derramar sangre para el público Ya veo Actualmente hay cinco campeones Cada uno más sanguinario y despiadado Que el anterior Tendrás que derrotarlos a todos Si quieres convertirte en heroína de la arena Cuéntame algo más sobre la arena Lleva aquí varias décadas Pero... Últimamente ha cambiado Como casi todo A los luchadores Solo les importan los dragmas No el honor Y el público ya solo viene para ver Cómo se destripan Están hartos Quieren ver algo más que muertes Quieren crueldad Estoy lista y armada Elige a tu adversario ¿Ves? He de saldar cuentas pendientes Este lo... Ya veo Lo voy a aprovechar ¿Estás pensando en alguien concreto? Esto voy a aprovecharlo Esto voy a aprovecharlo Huuuuuuu Gracias por ver el video.